Buenas, buenas Quijoteros. Hoy nos vamos a divertir un poco con esto de la diferencia entre los acentos. ¿Cómo quedaría el último anuncio de cerveza Cruz Campo si lo dobláramos nosotros aquí en Buenos Aires al argentino? Veamos. Tremenda, tremenda. Cruz Campo tremenda. Tremendo sabor. Con la mitad de alcohol, para cuando el cuerpo te pida. Mucho lilili. Con la mitad de lerele. Cruz Campo tremenda. ¿Y tú qué opinas? Deja tu comentario más abajo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¡Gracias!